Las recomendaciones para tener en cuenta y en otra noticia les contamos que más de 60 madres pertenecientes al programa Familia, Mujer e Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la entidad administradora de servicios Funda Compartir participaron de la jornada de capacitación, sensibilización y prevención, esto sobre la violencia basada en género, realizada en la capital del departamento de Nariño. Preste atención porque a continuación viene el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, con los avances e iniciativas desde el ente municipal. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Planeación, socializó ante el Consejo Municipal los avances del proyecto del Parque Rumipamba. Durante la jornada se entregó detalles del componente financiero y los tiempos estipulados para la construcción de esta emblemática obra, enmarcada en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. El señor alcalde tomó la decisión de que se construya un parque en el polígono que está definido como espacio público. Ese año ya fue escogido en el concurso, pero todo el complemento en cuanto a temas estructurales, temas de materiales, temas de redes, en fin, eso es lo que se ha contratado con el ganador de ese concurso. Se espera que nos lo entreguen en el mes de septiembre y a partir de allí iniciaría el proceso ya de convocatoria para seleccionar quién sería el que ejecuta la obra, porque los recursos ya están previstos para ello. La disposición de espacios para los artesanos y las actividades artísticas que puedan realizarse en este nuevo espacio, fueron algunas de las inquietudes presentadas durante la sesión por parte de los cabildantes. Lo que le hemos pedido a la administración es que tengamos la oportunidad de discutirlo de manera más integral, más académica, con personas que pertenecen a los sectores comerciales, a los gremios de la construcción, a los gremios de la arquitectura, a las facultades de arquitectura, que nos den sus criterios en cuanto a este concepto de lo que debe ser el desarrollo de este equipamiento, que es el más importante que se va a desarrollar en el centro de nuestra ciudad, en el corazón de la ciudad. Es uno de los proyectos más importantes de espacio público, de generación de espacio público para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio de Pasto. Creo que después de la Plaza del Carnaval, este es otro de los grandes proyectos, que tiene esa posibilidad para que los peatones, quienes caminamos, quienes hombres y mujeres, niños, puedan disfrutar en pleno centro de un pulmón verde. El déficit de espacio público en Pasto es impresionante, es uno de los déficits más grandes en Colombia y vale la pena que se genere en esta clase de espacios. El Parque Rumipamba, que tiene una inversión que asciende a los 3.500 millones de pesos, es un proyecto que busca recuperar y generar un espacio público de alta calidad que sea representativo en el contexto urbano de la ciudad, promover dinámicas de encuentro y de disfrute para los ciudadanos, incrementar las áreas verdes en la zona céntrica de la ciudad, incluir elementos simbólicos existentes y crear a través del manejo del agua un nuevo referente arquitectónico. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Acompáñenos el miércoles 8 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Cuellars. Rendición Pública de Cuentas, garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. Alcaldía de Pasto. En el mes de septiembre del año 2018, se desarrollará en Pasto el vigésimo cuarto encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo denominado Grandes Desafíos, Paz, Inclusión, Desarrollo Sostenible y Ética Pública, organizado por el Consejo de Estado y contará con el apoyo de la Alcaldía de Pasto. Este importante evento de carácter nacional se cumplirá en el Auditorio Principal del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La iniciativa de realizarlo en las ciudades de Pasto y en Nariño, porque previo también al Congreso vamos a tener unas mesas adicionales en Sibundoy y en Ipiales y otras también mesas adicionales aquí en Pasto. Es porque consideramos en el escenario del departamento de Nariño ha venido pasando una situación de orden público, de violencia y unos problemas muy graves e importantes. El evento académico contará con reconocidas figuras de la jurisprudencia de nivel nacional e internacional, con una agenda alrededor de cinco grandes temáticas de enorme interés para los profesionales del derecho y administradores de justicia, entre los que se destacan temas en justicia ambiental, de grupos étnicos, derecho comunitario, derechos humanos y responsabilidad del Estado, entre otros. Y por otro lado, es darle toda la importancia que se merece a esta región, en donde tiene que mostrarle al país y a los invitados internacionales toda su riqueza humana, natural y cultural. Y es una oportunidad de mostrar a Nariño y especialmente a nuestra ciudad Pasto.